El Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, CURLA, fue sede del Simposio Mesoamericano de Forestería Comunitaria y Cambio Climático, que se realizó los días 26 y 27 de octubre en el marco del Programa Adaptación al Cambio Climático en el Sector Forestal, Clifford, con financiamiento de la Unión Europea a través del GIS y bajo la subvención del Proyecto de Forestería Comunitaria frente a los desafíos del cambio climático que desarrolla la UNAH en asocio con la Fundación de Cooperación Rural en África y América Latina, ACRA, y en apoyo al Simposio de la Fundación Centro de Documentación e Interpretación Ambiental, CREDIA. En este evento se reunieron a destacados miembros de la comunidad científica local e internacional del sector estatal, cooperantes internacionales, académicos y líderes comunitarios con el objetivo de generar una plataforma para compartir conocimientos, experiencias y difusión de distintas temáticas sobre la forestería comunitaria y hacer frente al cambio climático. Al manejar el bosque, la comunidad y los grupos organizados lo que hacen es darle sostenibilidad a este recurso. En este sentido, el tema de cambio climático siempre está presente porque esto lo que permite es que la gente que vive en los bosques deje de quemar, deje de hacer prácticas de agricultura migratoria, deje de talar de manera ilegal, sino más bien que se dedique a manejar el bosque de manera tal que permita que los bosques sean regenerados de manera natural, que puedan también ser reforestados en aquellas áreas degradadas y todo esto contribuye a que el cambio climático pueda ser mitigado. Cada uno de los pequeños productores están haciendo su incursión aquí en este espacio, en el Curla, para poder demostrar cómo han producido su agricultura y cómo ha dado la tierra a esos frutos adecuados para poder similar y dar un ejemplo de cómo se hace esta forestería comunitaria en otros ambientes. El tema de la forestería comunitaria es un tema que en el caso de México ya tiene bastantes años y que empezó realmente a tener mayor éxito a partir de los años 70, en cuanto los propietarios de los bosques y selvas de México presionaron al gobierno en aquel tiempo para que les permitiera apropiarse de los procesos productivos de los bosques y eso ha permitido que en muchas regiones del país haya habido un desarrollo integral. Es un concepto antiguo la forestería comunitaria como tal, como yo dije, pero es un concepto que tiene que ser actualizado en el sentido de que hoy en día estos grupos organizados y los indígenas van a manejar su propio territorio y dentro de su propio territorio hay actividades agrícolas, pecuarias, de pesca y también de bosque y la gente le da un valor especial a sus bosques no solamente por cuestiones económicas sino también de culturales, para cacería, para buscar plantas medicinales, etc. Durante la jornada también se conocieron las necesidades de las comunidades asentadas en o alrededor de los bosques, sus experiencias y lecciones aprendidas. Soy un productor que coordino un grupo de cinco familias y lo que les inculco es que esa parcela sea diferente a todas las demás, que se vea el cambio y como la gente lo está viendo eso está convenciendo. Entonces el reto es el manejo integral humano, cómo cambiar la ideología o la tradición, voy a hablar así del manejo de las parcelas que cada individuo posee. Yo trabajo en mi comunidad con una plantación de, ahorita tengo una plantación de un vivero forestal de 4.500 plantas y yo concientizo a lo que son las personas, ¿verdad? ¿Cómo podemos reducir un poco, tal vez no al 100% lo que es el impacto del cambio climático? Tengo un grupo como de unas 32 personas que me están apoyando a trabajar en esa parte. Entre las actividades de campo se realizaron visitas al jardín modelo de forestería en el CREDIA y al Banco de Germoplasma y las parcelas piloto de cultivos establecidos en el CURLA por parte de la Fundación INGA.